Amigo personal mío, mi militante favorito... Son demasiado galagos. El estimado Rubén López. ¿Cómo estás? Buen día, gracias por invitarnos. Bueno, debía una visita de hace unos par de sábados y bueno, ayer me recordó Carolina que tenía que venirle bien. A Rubén hay que tenerla así en dragones. Sí, me tenía que recordar porque pensás que lo agendrás en tu memoria y te olvidás. Rubén, vamos a romper el hielo. Nosotros somos una encuesta, hice yo una encuesta en Twitter, que me encanta. Quiero denunciar al seguidor que se baja y se viene. Hay un seguidor que baja y se viene. Aparece uno o desaparece, aparece y desaparece. Lo quiero denunciar, no sé quién es, pero después lo vamos a hablar. Bueno, la cuestión es esta. ¿Dónde está Samir? Esa es la pregunta. ¿En el Caribe, en una provincia peronista, que es lo que va ganando hasta ahora, en un refugio nuclear o en una isla con Yabran? ¿Qué elegirías? No una provincia peronista elegiría. ¿Elegiría eso? Porque es amigo de muchos compañeros. Sí, me gustó el meme ese que, bueno, no me acuerdo cómo dice, pero que le pegó a Mauro y lo puteó a Majul. Claro. Y que vende la carne barata, qué sé yo. Bueno, él tenía en McDonald's. Sí, más allá de eso, cerrame un cachito, es un contexto jurídico, jurídico, la verdad que lamentable que se lo quiera encarcelar y que la Ministra de Seguridad ayer se haya ocupado en forma personal de buscarlo a Samir, que en teoría tendría que estar declarando en un juicio que a futuro lo van a declarar culpable o inocente. Sí, la verdad, un papelón mundial. Sí, es de verdad. Ni hablar de todos los otros papeles. ¿A vos alguna vez te llamó Patricia Bullich? No, no. Ah, mirá. Se ve que los servicios no le pasaron mi teléfono. Claro, claro, claro. No, pero te puede encontrar. Que lo tienen, lo tienen. Y que están escuchando, sí, olvidate. Por supuesto. Olvidate. Así que bueno, como Patricia no lo llama, lo llamamos desde la guerra con dos cucharas, que aunque sea le vamos a dar ese abrazo en su constante militancia. Rubén es un amigo. El otro día, cuando nos cruzamos en la plaza, el 23 de marzo, charlamos un poco de cómo venía él, cómo venía con sus cosas. Y la verdad que yo siempre digo que para mí Rubén podría ser una columna del espacio y una militancia constante, y no solo el 24 de marzo, ¿no? Porque si no, nos acordamos de derechos humanos el 24 de marzo. Sí, y creo que son todos los días. Y es una lucha que vos y tu entorno más cercano lo llevan a cargo todos los días. Todos los días, sí. Fíjate que anoche hoy puse una foto en Facebook y ahí en Instagram. Se inauguró el salón Abuelas de Plaza Mayo acá en Adul. Ayer, ¿no? Estuvo Estela de Carlotto. Estuvo Estela y alguien me sacó una foto, se la muestro a ustedes, pero me sacó una foto y anoche me la compartió, ¿no? Y el hecho es lo que significa esa foto. En el momento que estamos hablando muy entre nosotros, algo que no tiene, de todas maneras, no tiene ningún secreto. Te la muestro, no sé si la querés. Ah, sí, espectacular. Pero Estela me está abrazando y me está diciendo... Perdón, ¿quién la sacó? Creo que Jorge Jaunarena. A ver, la podemos mostrar ahí. No sé si se puede ver. ¿Se ve? Que está Rubén con Estela. Este, donde yo le decía que cuando yo era Estela no me quise parar porque no la quise molestar a saludar y me dice, no, al contrario. Y bueno, lo que le digo siempre. Lo dije en público y se lo dije, tuvo la oportunidad de hacérselo en privado. Gracias porque Estela siempre se acordó de mi viejo. Siempre. Vos la llamás a Estela en muchas de las notas, ella sin que nadie le consulte el tema específico, ella recuerda que hay un desaparecido en democracia. El contexto en un juicio de lesa humanidad, no porque desaparecido en democracia. La discusión es amplia. Doblemente. Exacto. Pero bueno, en ese contexto. Entonces, Estela, estábamos hablando de eso y la verdad que uno, después de escucharla, la verdad que ayer, y cada vez que la escuché con una coherencia, con una convicción, y me parece que hay muchas personas que no le están haciendo caso. Donde Estela, en representación de abuelas o madres, están diciendo, muchachos, hay que unirse porque el enemigo acá es Macri. Vidal, Garro, Nedela, depende de donde uno viva. Y la verdad que me parece que muchos no la estamos escuchando. Y la verdad que fue un placer. Escuchar la noche, la verdad que un orgullo puede estar ahí. Yo creo que en ese sentido, Estela, bueno, hay muchos referentes, de derechos humanos, son como un faro para clarificar algunas cosas. Si la política se vuelve mezquina, porque caminando las calles y militando, es normal que suceda que la competencia. Pero una vez un compañero me había dicho, podemos estar en distintas baldosas, pero siempre sobre la misma vereda. Así visualizamos que el enemigo es el otro, ¿no? O sea, podemos, es legítimo competir, es legítimo buscar acuerdos. Ayer una foto que vi, muy interesante, a favor de esto que estamos diciendo, es que en el acto de Luis Arias, mostraron una foto que estaba Florencia Sainte. Luis Arias, parte del equipo de Victoria. Eso arma también un poco de decir, convitamos sanamente. Te digo porque veo algunas situaciones que no son iguales en Berizo. El distrito mío vivo en Berizo hace 21 años. Y la verdad que veo que hay muchos candidatos a intendentes, hay un solo puesto. Y sobre todo veo que aquellos que son, en teoría, compañeros, ya se están peleando entre ellos. Cuando no estamos viendo que, insisto, el enemigo es una forma de decir, el contrincante es un enemigo, parece que fuéramos una guerra, y no es una guerra. No, no, obvio. Bueno. Bueno, depende, depende cómo se mire. Depende cómo lo miremos, ¿no? La historia. Pero digo, y se están peleando entre ellos. Nos han mandado una guerra, ellos. Sí. Y no estamos viendo que el contrincante es el otro. Y yo veo que esta situación en muchos lugares, como vi la foto hoy, y la verdad que agradezco que se haya podido hacer esa foto. Sé que hay un consenso en no pelearse entre los propios. Y después, bueno, dirime la situación en las PASO. Estoy en esa, tengo la sensación de que no es bueno en este momento, porque las PASO terminan siendo una interna. Claro. Y me parece que hoy no está bueno. Pero por cuestiones que vivimos en el 2015, 2017, en Berizo, no puedo opinar en otros distritos. Yo una vez soñé, digo, si esto fuera como un gran hermano, están 48 horas encerrados todos los candidatos, se dicen todas las propuestas, establecen unos consensos, y después por sorteo sale el nombre de la lista. No sé, una cosa. Y entre todos bancar al que tenga que salir, ¿entendés? Yo no digo, no opino muy distinto. No puede ser, no lo veo muy real. Sí, bueno, nos juntamos en el estadio único, por cierto, un lugar, bueno, cada uno lleva la cantidad de militantes propios, todos los candidatos, 4 o 5. Bueno, ¿quién tiene más cantidad? Todos levantan la mano y se hacen cargo, para empezar. ¿Sí? Claro, claro. Para empezar, fulanito, 4.000, 3.598, ¿quién sacó el primero? Bueno, el que va primero candidato de intendente, el que va segundo pone el primer concejal, pero el que va tercero pone el que va a ser jefe de gabinete. Y así mezclar, entonces, todos se van a controlar, creo, pero es una utopía. Seguramente estoy hablando desde la inocencia de creer que la política se crea. Yo creo que había que dirimirlo, como se decía en la Edad Media, los alemanes dirimían la cuestión de esa manera. Cuando vos tenías un conflicto con el otro, ponían un juez, que era el que estaba en el medio, y decía, bueno, vos tenés una querella contra aquel, bueno, vos tenés tus amigos, vos tenés tus amigos, y cuando se juntaban todos, se cagaban a trompadas, básicamente. Entonces, digamos, primero viene una instancia de mirar, si vos sos 10 y no sos 10, no ibas a perderse el juicio. Perdias el juicio. Y si eran 10 contra 10, bueno, matense, muchachos, y después que pongan cada uno. Ahora, hay que estar para poner el cuerpo. Pónganle el cuerpo, yo pondría ese juego. Matense ahí, como el juego del hambre, pero al revés. No, pero además, o sea, nosotras, por ejemplo, no lo pienso del lado de las mujeres, dejamos de lado un montón de cosas, digo, no la paridad, la paridad ya está fija, y se va a tener que respetar en todas las listas. Pero a veces los candidatos no nos representan desde la perspectiva del género. Y sin embargo, podemos corrernos desde esa mirada, de decir, bueno, una vez que ganemos, le exigiremos al candidato que votamos. No, obviamente. Y al que no votaron también le van a exigir. El resto, viste, es como que no puede. Ahí está, pero bueno, pero... Y nos pasa para dentro de nuestra organización misma, que compañeras dicen, qué sé yo, no sé, bueno, me gusta fulano, pero con vengano no, con este no, viste. Y no sé, por ahí nos tienen que gustar todos, porque venimos de la experiencia del 2015, que nuestra organización surge a partir de, es lo a lo tach, o sea, a partir de dirimir realmente entre un modelo de país y otro, y recién ahí todos tomamos conciencia de que ese candidato era el mejor. Digo, nada, ¿no? No quisiera extender en estos juegos cuando todavía no estamos en campaña, viste, que es ilegal. No, pero estamos en campaña. Ya está ahí. La campaña la instaló, inclusive, el mismo gobierno adelantando esa, entre comillas, campaña, para que hoy esté pasando lo que en muchos lugares pasa, se están matando entre los propios. Y sí. Y me parece que no está bueno. Y acá hay un desperdicio de recursos. No está bueno. Me parece que uno puede hacer una lista única donde vos propones, como yo te digo, pero de otra manera. Dice, muchachos, hagamos un acuerdo. Un sabio bigotón de Quilmes que dice, Aníbal Fernández, dice, y alguno se tendrá que comer un sapo. Y alguno se tendrá que comer este sapo hablando por él. Digo, no está lejos de eso. Me parece que consensuar una lista sería lo ideal. Pero, bueno, están las PASO. Y si no, lo que proponemos... Mal interpretada, para mí, manera de pensar, que termina siendo una interna. Pero, bueno, está así. Yo me voy a juntar con Rubén después del programa. Vamos a armar un grupo de WhatsApp y vamos a sumar todos los que quieren jugar a modelos de decisión. Sí, bueno, en algún momento también se me había ocurrido, digo, aquellos sobre todo, aquellos que se creen los... los dueños de la verdad, que es relativa y es propia de cada uno. Por ejemplo, yo le daría, crearía un software en un país virtual y se lo daría a Elisa Carrillo a ver qué haría. Eso es buenísimo. Está buena la idea. Eso es una competencia, sí. Claro, sí. Bueno, a cada uno te doy 24 horas lo que vos tenés que hacer. Igual primero creo que haría un golpe de Estado. Le hace un golpe de Estado a Macri primero. Todas las posibilidades, ¿eh? Y después hace... Bueno, a ver qué haces y demostrámelo en un país virtual. No sé si no está muy lejos de poder hacerse en algún momento, pero no sería mala. Presentame la plataforma virtual y le pondría las distintas problemáticas mundiales y nacionales a ver cómo las resuelve. Provinciales, las economías regionales, le ponemos todo. A ver cómo las resuelve. Haciendo un manto de alegría para la crisis casi todos los que nos escuchan. Un poquito de gracia a veces es difícil. Es difícil porque salís a la calle y tenés cada vez más pibes que te piden y cada vez más situaciones que decís... Lo que veníamos charlando antes de entrar, si no relativizamos los problemas personales en este contexto y nosotros no podemos reírnos que tenemos un plato de comida caliente todas las noches, que podemos venir hasta acá, hasta una radio ubicada en el centro de la ciudad, etcétera. No, digamos que no se puede reír nadie. Entonces le ponemos buena onda y en el marco de esa buena onda felicitaciones Rubén que estrenó con el documental. Sí, sí, tuvimos la suerte. Eso te iba a decir. Antes del documental estuvimos en Río Grande, en Ushuaia. Te convertiste en cineasta, mirá. No, pero bueno. Bueno, a todos lo sabemos. No, sí, bueno, más allá de lo que quisiéramos porque realmente no estar en el documental, hasta que lo terminemos entendiendo que es necesario. O sea, cuando vos, a medida que lo vas viendo y escuchás lo que la gente te dice, terminás convenciéndote de alguna manera que tenemos que ser parte del documental. No nos gusta, aclaro. Que nos vean a nosotros, mi esposa, no nos gusta. A ninguno de los dos. Pero somos una parte necesaria. No voy a decir importante porque no lo creo. Sí, pero en el documental hay que poner un poco el cuervo para que se vea reflejado lo que uno quiere mostrar. Y eso, te decía que cuando pasamos por Río Grande, ahí donde están todas las fábricas que ensamblaban. Ah, que cerraron, ¿no? Sí. La mayoría está cerrando. Vos no sabés el desastre económico que hay en ese lugar. Solamente Río Grande es fábrica armado de celulares, computadoras, televisores. No hay otra entrada económica. Ushuaia tiene la posibilidad de turismo. O sea, hay empresas y hay turismo. Del turismo más o menos se sigue viviendo porque es permanente todos los días, todo el año. Aparte es hermoso. Sí, es increíble. Es un lugar que es la primera vez que visito y la verdad que increíble. Los dos días que estuvimos fueron al trote pero nos llevaron a conocer lugares increíblemente hermosos. Y estar enfrente del canal de Beagle tantas veces que uno habló en su momento o en el 78 cuando casi entramos en guerra con Chile y decimos mirá, acá lo tengo. O sea, me bajaba del hotel y pisaba el agua. Estaba ahí. Qué locura. Una cosa hermosa. Pero digo, cuando uno se encierra lo que le pasa acá a la Platese, a Bericencia, a Hernán, si vos sos en el sur, hay mucha problemática en cuanto al trabajo, a la falta de trabajo. Sí, a todas las economías regionales pasa. Exacto. Además, el frío siempre es peor para vivir. Digamos. Claro. Tenés que tener más pilcha, tenés que tener más comida. Es más caro. Es un poco más caro. La Nasta está barata, estaría bueno ir a cargar allá de 31 pesos. Lo que pasa es que el viaje te hace un poco más caro. Es un poco incómodo, pero bueno. Te trajiste un par de billones. Te juro que si va con un bidón de 10 litros, robas un montón de plata hoy en día. Pero bueno, más allá de eso, el documental estaba viajando por todos lados. Anoche lo estaban volviendo a pasar en Bariloche, lo van a volver a pasar la semana que viene. Justo Sergio Maldonado en estos días lo invité ahí y me dice, no puedo creer, el jueves pasado estaba en Córdoba. No, en La Plata, en Buenos Aires. Hoy, el jueves pasado, este que pasó esta semana, estaba en Córdoba. El jueves que viene creo que estoy y lo voy a poder ver. Pero estuvo en Jujuy, estuvo... ¿Cómo se vincularon con Sergio, no? La verdad se hicieron amigos, digamos. Amigos, amigos de lucha, como yo les digo, hermanos, en desgracia. Nos tocó vivir distintas situaciones parecidas, no son iguales, pero... Vos le diste un apoyo además fundamental. Siempre dije, y lo sostengo y se lo digo en privado y en público, lo mismo que a Estela, le digo, yo voy a estar atrás de lo que vos digas que tengo que hacer. Listo. Me decía, acá vamos y si yo puedo voy. Y me decía, no venga, no voy, no tengo problema, yo estoy en esa situación. Vale, vale aclarar, digo, para que ahora salieron dos fallos que distanciaron un poco toda la maraña de mentiras que habían dado, no sé si están enterados. Habían salido dos fallos nuevos, dos fallos hace cuestión de 15 días, donde, bueno, esta cuestión de que si había una mafia de Mapuche que estaba detrás de... Bueno, se declaró que no, le dieron trabajo comunitario a Jonas Wallace, que era, parecía por poco que era el último rebelde, el último de los muñecanos. La gente de cipoll. Se demostró, sí. Medio viejo. Se demostró que, se demostró que, bueno, que ellos no tenían armas en el enfrentamiento con gendarmería, así que, lo que pasa es que los tres gendarmes quedaron en una situación como medio stand-by, todavía no está dicho, pero bueno, la cuestión es que ya que la justicia, que está bastante... No, la justicia es abstracto, los jueces que, en teoría, administran justicia. Y ahora, bueno, siguen la causa por todavía ver el tema de Maldonado, todavía está como, reabrieron la causa a partir de que estos eventos no estaban colaborados, también la muerte, ¿cómo se llama a este chico que le pegaban por la espalda? Rafael Nahuel. Rafael Nahuel. También está en otra causa, también que murió en un enfrentamiento ilegítimo con gendarmería. Sí, le dispararon por la espalda. Así que bueno, eso lo había demostrado. Fingiendo un enfrentamiento, sí, fingiendo, muy parecido a lo que pasaba. Digo, eso abre como otra luz de esperanza para... O abre una puerta de verdad para aquellos que pensaban que esto era alguien que se ahogó nadando, digamos. Sí, bueno, hay circunstancias que Sergio las ha explicado en muchas circunstancias y tuvimos la oportunidad de escucharlo en persona. Entonces, bueno, entendés, flacos, la verdad que está peleando para saber qué le pasó al hermano y da detalles que son, muy dolorosos. Entonces, uno entiende y comprende que su lucha tiene que seguir, la va a seguir y ahí vamos a estar acompañándolo. Tengo la oportunidad de haberle dicho un par de situaciones de las que nosotros vivimos para que no le pasen, pero las tiene que pasar de todas maneras y tener la alerta o el radar prendido para que no lo sobrepase como así quizás nos pasó a nosotros. Siempre fue desde ese lugar. Ahora, una consulta, Jorge, no importa, me han dicho muchas gracias. Rubén, no, porque con un amigo hacíamos un chiste que no importa. El documental, bien, porque lo dimos como sobreentendido, pero ¿de qué trata el documental? Uno sobreentiende qué se puede hacer, pero digamos, ¿cuál...? El documental se llama Todos Somos López y en un momento del flyer desaparece la O de López y dice donde empieza la vida y termina la muerte. El documental, la idea de los realizadores que son profesores de Bellas Artes de la Facultad de acá de la Ciudad de La Plata de la Universidad Nacional de La Plata es mostrar esa ausencia presencia permanente. Mi viejo entra y sale de la pantalla. En realidad todos somos López vamos a verlo a López pero López no está y está porque en algún momento alguien en sus testimonios como en el juicio contra el Che Colás o en los reconocimientos de los centros clandestinos de extensión y exterminio como Arana y Comisaría Quinta alguien lo filmó y está. Es esa constante entrada y salida de mi viejo que es esa presencia y ausencia que quieren marcar los realizadores. Y después lo que nos pasó a nosotros como familia. aquellos de no me acuerdo exactamente cuando comienza el documental hay una frase que leo y siempre peco de no acordármela pero es la transformación pasamos del silencio a la palabra y de la casa a la calle pasamos de no hablar o no saber cómo hablar con un medio a tener que comunicar durante 10 años y en los últimos 3 salimos de comunicar a la calle a ponerle la bandera como dije en un momento hace 3 años y medio sobre todo cuando empezaron las domiciliarias chico las entre comillas uno de los que dictó es sobrino el juez que le dictó a un viejito buenito y hoy está exigiendo que la hija de la expresidenta vuelva mediante no sabía esa conexión sí sobrino que está cuestionado porque es uno de los que en su momento como fiscal o secretario estuvo en la apropiación de bebés bueno estos personajes que siguen dando vuelta sí, sí, sí por supuesto en la justicia o siendo parte de la justicia argentina así que es esa cuestión rara lo que estábamos charlando nos cruzó y bueno esa transformación que ustedes van a seguir viendo los que el otro día estaba con Marta Ramallo también son esas transformaciones que de repente el que ven en el documental es Rubén siendo carpintero durante 10 años y Rubén siendo carpintero hoy lo mismo nada más que con una presencia y ya asumiendo una cuestión pública estuviste pintando algo de hecho hoy porque tenés las manos con pintura estaba pintando estoy, sí es más hoy estoy de gala yo sabés que empecé a incursionar con esto de la crisis estoy medio lijando una cajonera a mí me gusta todo lo que sea para la casa la vengo levantando yo en cualquier momento me asocio con vos Rubén lo cómico que yo siendo carpintero todo el tiempo todo el año haces cosas de madera para perder eso de hacer por ahí construyo una reja o pito la casa salgo una joda bárbara la mía pero salgo de mi oficio para hacer otras cosas una consulta el documental te lo acercó a la gente de Bellas Artes era una idea que estaba en vos el documental surge a partir de Jorge Villapol que era el sonidista de este grupo de personas hoy ya ha fallecido en su momento él fue la idea es primo de mi esposa y nos conectó con Nicolás Nicolás la tengo con Nicolás por Leo Alessandro le digo Nicolás desde el momento que lo conocí me mata cada vez que lo veo y Marcos Tavarossi que son los director y codirector o codirector y director porque entre ellos no tienen jerarquía y demás realizadores la idea era escribir un guión con esta cuestión es totalmente político el documental en su momento creo que el año 2010-2011 se presentó en el INC había no quiero exagerar pero más de 10 proyectos y este fue el único que fue aprobado en su momento ¿en qué año? 2011 creo que fue presentado a partir del 2013 se empezó a empezaron a pagar las cuotas y se empezó a realizar duró esta dos años de 2003 a 2015 y el año pasado bueno con mucha lucha porque faltaba cobrar la última cuota lo que significaba se dilataron se dilataron exacto y bueno aparte del momento que fue presupuestado hasta que el día que se terminó el día de la plata no alcanzó tuvimos que bueno hacer la devolución de por medio todo este típica contribución voluntaria obligatoria para poder llevar a realizarlo y ganó por esa situación porque era una muestra o quería mostrar eso lo que nos atravesó como familia y esa presencia ausencia mostrando muchas realizaciones artísticas de aquellos que en su momento hicieron algo para visibilizar esa falta de visibilización en la calle o en los medios también es una muestra de eso y bueno es eso el documental destacaba el otro día sobre todo en Río Grande que había más de 120 personas porque muchas veces el documental tiene dos o tres cuestiones que no las cuento porque hay que verlo pero al final y estando uno cuando te dicen bueno ahora podés hablar y en el frente el ensor de bueno me traba la lengua el sonido del silencio al final porque el silencio al final del documental es estremecedor hay una situación manejada por los directores que te deja la gente se queda con un nudo provoca lo que tiene que provocar exacto ese silencio al final es increíble lo van a presentar en la plata se va a volver a presentar se hizo dos presentaciones la semana pasada y el 21 de marzo se presentó en el centro clandestino de detención ex comisaría quinta hoy un sitio de memoria se va a volver a presentar en varios lugares ahora 29 de abril creo que en Ensenada en Berizo después en Ensenada se va a volver a proyectar la idea es que de a poquito hasta el 18 de septiembre y para proyectar lo que se hace nos comunicamos con vos se comunican con nosotros conmigo en los lugares muchas veces donde hay espacio inca tiene que pasar primero el pedido por el espacio inca y después bueno vamos a ir nosotros de alguna manera en algunos lugares presentándolo próximamente también tenemos que hacernos los hornos emblemáticos así que bueno convengamos que el estreno oficial en la ciudad de la plata fue el 21 de marzo en comisaría quinta lo que pasa es que yo le venía diciendo que sí digo que raro que no me avisó una compañera que es la nuestra interlocutora no lo puse en el grupo de whatsapp ahí está ahí está el problema ahí está el problema entonces uno da por sobreentendido que todo se entera que los grupos de whatsapp que yo soy una gran defensora después lo voy a explicitar en el bloque siguiente tienen una utilidad porque si se hubiera volcado ahí la información no se enteraba así que no un grupo de difusión sino un grupo de difusión a través de whatsapp va un reto para Rubén va un reto para Rubén Rubén ¿de qué grupo te dirías ahora? ¿lo ves así? si es este grupo me parece que voy si me iría pero políticamente no sería correcto que lo diga ok perfecto pero comentaba algo recién en ese grupo porque en un momento se había armado un grupo político y después se ve que hicieron otro de información o sea en el grupo político no se puede compartir nada que no sea de la organización y algunos siempre meten y abajo aparecen los retos pero se ve que hay no estoy en el otro no sé por qué me imagino cuál será después no charlamos después es cómico verde que bueno termina la verdad yo también tengo a ministro 2 son muy relativos lo que estamos haciendo pero terminan poniendo cualquier cosa si hay gente que cruza cualquier cosa yo ya dije que me iría el de los padres estoy uno solo lo que está en uno solo el de los padres en el jardín si ese no me han dicho que es bastante complicado no es una cosa tengo una amiga es lindísimo porque aparte la gente se reta se dice cosas por momentos hay crisis aparte empiezan los anexos en los grupos porque ya como hay ciertos grupos se empiezan a separar del grupo original están en ambos pero tienen un grupito aparte de las aquellas familias madres o padres que no se llevan bien con los otros pero que no terminan de salir o que se hicieron amigos aparte empieza la gesta de padres que se hacen amigos de otros padres o padres que se han de mirar de otras madres y se juntan aparte y ya se juntan a salir incluso salen se reúnen todos para bajar la caña a los otros que están en el grupo es impresionante la militancia de los grupos pero bueno es un poco parte de lo que hoy uno convive aparte le decía Caro yo lo compartí en mi Facebook y de hoy por entendido que todo el mundo se enteró y viste aquello que no estábamos acostumbrados a las redes empezamos a acostumbrar normal que te acostumbrás y decís ya das todo por enterado y no es así uno tiene que volver a lo que a la fuente llamar por teléfono así que bueno Rubén ya retado en vivo y un montón de cosas que charlamos y nos divertimos te agradecemos un montón que hayas venido sabés que en serio contás con el espacio particularmente conmigo mis compañeras que siempre vamos a apoyar cualquier cosa que se te ocurra hacer así como vos decís somos orgánicas a Rubén un golpe de estado por ejemplo no, no creo un golpe de estado no, pero no creo que surja de Rubén no, no, me parece que tiene que ser siempre del ámbito democrático pero bueno una patadita en el tuje a algunos le vendría bien sí, para aprender un poco así que bueno no, yo gracias a ustedes por el espacio de estar siempre en contacto y bueno como le prometí a Caro que tenía que venir el 23 de marzo y no pude fue una jornada muy la nueva fecha del documental lo vamos a compartir yo igual viste que te escribo cada tanto porque sé que tu memoria no, no si, falla me vas a decir y acá lo vamos a comentar también sí, sí lo vamos a cantar lo que voy a en estos días voy a hacer un grupo de difusión donde tenga que tener poner y tomarme la molestia poner a todos periodistas radios para que le llegue a todos porque es más en el grupo le ponés compartís 5 y te dicen no podés más y después te olvidaste a quién le pasaste tengo que hacer un grupo de difusión y pasarla a todos el tema es que el teléfono tiene más de mil contactos entonces se hace un poquito complicado poderlos contactar a todos yo quería terminar con una gran reflexión ¿qué le dice el pulpo padre y el pulpo hijo antes de cruzar la calle? ¿qué dice? dame la mano 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 dame la mano